Ciudadanos consultados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionados sobre el primer año de gestión del alcalde Alestías, expresaron lo siguiente. Lo valoramos de una forma de atraso para la ciudad, lo valoramos de un año más de atraso para nuestro pueblo. Bueno, yo creo que este ha sido un año de atraso en el primer año de Alestías, porque aquí tenemos la calle toda deteriorada. No he visto un hoyo que ha tapado, el oncológico está intransitable, viste el valle está que no se puede cruzar por ningún lado. Eso es lo que yo he visto en este primer año. No, no, no lo veo bien, no lo veo bien. Bueno, para mí no está muy bien, ¿no? ¿Por qué? No, imagínate, muchas obras por las seis no han hecho nada. Bueno, hay muchas cosas que han hecho bien, pero hay muchas cosas que no están bien. Pero hay que valorar que hay algo que ha hecho bien, pero hay muchas cosas que están fuera de lo común, que no están bien. Y así lo han expresado ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís, evaluando el primer año de gestión del alcalde Alestías. Uno afirma que ha sido negativo y otros afirman que ha sido totalmente positivo. Regreso con ustedes.